Aislin Derbez va recuperando su espectacular figura, luego de convertirse en mamá, y no duda en mostrarlo en redes sociales. Esta vez compartí una foto semidesnuda que le han halagado mucho, relata las estrellas, te regreso a casa. ¿Me ponen feliz los días con ustedes? Escribe Aislin, y aunque el mensaje es muy familiar y la foto muy sensual, los seguidores le han hecho buenos comentarios, belleza al natural y ya recuperaste tu cuerpazo. Eres una inspiración para todas las mujeres que acaban de tener un bebé. Si te sentó bien la maternidad Aislin y no ha dejado claro que está contra los estereotipos de las mujeres perfectas, y ha dado consejos para combatir el aumento de peso y las estrías tras dar a luz. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx